No sé si es un castigo haberme enamorado de ti Y más aún sabiendo que tú jamás serás para mí Lo cierto es que te quiero y solo de pensar solo en ti Porque estás en mi mente y tan solo la muerte me apartará de ti Sé que no perteneces a mí, estás ligada a otro querer En cambio sé que lo amas aquel y hoy sufres una cruel decepción A Dios le pediremos perdón por haber cometido el error De haber pecado con nuestro amor Que nos perdone Dios Te quiero Como no te quiso nadie en este mundo Mi cielo Tú eres la esperanza de este vagabundo Te pido Vida, dos palabras para confesarte Te vivo Solo para amarte Sangre de mi sangre Dos medallitas de cobre te di Ponlas muy cerca de tu corazón Una es la virgen guadalupana Otra es la imagen de mi madre santa Una es la virgen guadalupana Otra es la imagen de mi madre santa Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo La cruel condena La cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos Que cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos Que cruel condena Que cruel condena Ver tu retrato en el cuartito Donde mis brazos Te acariciaba Hasta en mis sueños Veo tu imagen Oigo tu voz Pero despierto Y tú no estás Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo Por eso quiero En la cantina Matar mi pena Matarme yo En la cantina ¡Gracias!